Muchas veces como mujeres pensamos que no podemos liderar a los hombres. El reto más fuerte que yo he mantenido ha sido, creo que, personalmente. Hasta que me dieron la oportunidad de demostrar mis capacidades y me dieron la jefatura. Por lo tanto, estoy liderando a 27 personas que trabajan en esta unidad. Nos vemos en el centro de la ciudad. Ya, hasta luego. Acuareiting es un aliado estratégico para la transformación de las empresas de agua saneamiento en América Latina y el Caribe, que surgió de una alianza entre la International Water Association y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un sistema integral que evalúa y propone mejoras de desempeño de las empresas de agua y saneamiento en temas de innovación, eficiencia operativa, visión estratégica, conciencia ambiental y excelencia de buenas prácticas. Hemos participado en Acuareiting desde el piloto en el año 2012. Y hemos mantenido la certificación desde el año 2016. Los puntos principales que vamos a atender son la diferencia de estructura de capacitación. Para nosotros realmente ha sido una experiencia de reflexión de qué hemos hecho, qué no, cuáles son nuestras fortalezas y qué es lo que debemos hacer a futuro. Además de la evaluación integral, Acuareiting ofrece herramientas de análisis focalizado sobre temas específicos, entre ellos género, diversidad e inclusión. Las mujeres pensamos diferente que los hombres. Tenemos diferentes destrezas, diferentes aptitudes, diferente manera de ver las cosas. Entonces yo creo que eso complementa la gestión que realizamos en todo su ciclo en la gestión del agua. En EMAPS, la participación de las mujeres en el staff gerencial es del 50%. Primero que nada EMAPS ha fomentado la equidad en todas las áreas. Tenemos varias mujeres que desempeñan en cargos gerenciales. Cuando ingresé a la empresa, con 33 años de edad, vine a liderar un equipo que estaba conformado por personal de amplia experiencia. El jefe anterior incluso fue profesor de la facultad donde yo estudié. Siempre he tenido el apoyo para poder desempeñarme de mejor manera. Vemos que la empresa ha incursionado en muchas acciones que han estado aisladas y que realmente no las podíamos ver en un plan o que estén todas articuladas. Y eso es lo que nos ha dejado Acuareiting luego de la evaluación. Que podamos unir todo esto en un plan y poder enfocarnos hacia el futuro, reforzando temas como los temas de género, capacitaciones, sensibilización, temas que hay que fortalecer. En este año, nosotros fuimos la primera empresa municipal en esta administración que tiene un lactario. Y entre otras actividades que, como digo, al tener ya un plan articulado, se pueden evidenciar más y fortalecer más. Sé que el momento que yo tenga que salir con mi licencia de maternidad, hay personal que va a cubrir mis posiciones. MAPS me ha dado todas las facilidades para poder hacer mis controles médicos. Realmente tengo unos jefes increíbles. Tengo mujeres que también están y comprenden cuando uno es mujer, que entienden también el tema del rol de la familia que se tiene. El trabajo ha demostrado que como mujeres podemos liderar nuestros procesos. Las mujeres somos poderosas, somos capaces de muchas cosas. Cuando a veces salgo en el noticiero y mis hijas me ven, entonces ellas desde chiquitas dicen que quieren ser ingenieras civiles. Es un ejemplo que uno va dando, ¿no? En el MAPS Agua de Quito reconocemos el liderazgo de las mujeres por un sector de agua potable y saneamiento más justo y equitativo. Te invitamos a ser parte del universo Acuareiti, que en la última década ha transformado la vida de más de 120 millones de habitantes en todo el mundo. La experiencia Acuareiti es transformación comprobable por una gestión de los servicios de agua y saneamiento más resilientes y sustentables.